Música El tacutacu es de barranca y se come riquísimo ¡Tacutacu pesada de barranca! La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Lima junto con los gobiernos locales y la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines se alistan para llevar a cabo el colorido segundo festival gastronómico El Tacutacu Mesabea Barranca El festival se realizará los días 19 y 20 de marzo en la playa de Puerto Chico donde se acogerá a miles de turistas que desean deleitarse con este emblemático potaje que desde hace más de tres décadas conquista los paladares de propios y extraños Invitamos a todos los turistas a nivel nacional, regional en alianza estratégica con el gobierno regional, con Dirce Tour nosotros ahora a Barranca presentamos el Press Tour para el día 19 y 20 de marzo y el domingo 20 los invitamos a degustar acá en frente del mar en el balneario de Puerto Chico el segundo festival gastronómico El Tacutacu Mesabea Barranca Para el primer día del evento se tiene proyectado desarrollar una gran feria desde las 9 de la mañana conmemorando la ley 29.073 del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal congregando a los emprendedores de las 9 provincias que promoverán un espectacular desfile de modas con atuendos artesanales Bueno, el festival está abierto el día 19 con la feria artesanal por el día del artesano en coordinación con el gobierno regional de Lima donde van a estar presentes exposiciones de las 9 provincias de la región que va a acabar con un desfile de danzas típicas de cada una de las provincias y para enrumbar luego el domingo 20 al festival, el segundo festival Tacutacu Mesabea Barranca a partir de las 10 de la mañana que tendremos show, exposición de platos típicos la presencia de chef nacional para hacer una revaloración a lo que es nuestra gastronomía y luego estamos cerrando con un show a cargo de orquestas de la zona Un producto turístico que se enmarca en la propuesta naturaleza, gastronomía y arqueología milenaria cerca a Lima validada por Mincetur y que también incluye las provincias de Guaral y Guaura ¡Nos vemos! ¡Gracias!